La Vida 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 está llena de emociones Para reír y llorar El viejo se pone como un niño La moda de ampeño se repite Todo, todo se repita Para volver a empezar La Vida ya no se aprecia nada No saben lo que quiere la gente Por eso un día de repente Todo santo se quedará La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Yo vengo otra vez con mi nuevo gozo. El 69 ya no te nada, por los bayas y ahora son 70, mi hermano. Yo vengo otra vez con mi nuevo gozo. Yo vengo otra vez con mi nuevo gozo. Baby, muéreme al cinturón otra vez con mi nuevo gozo. Me cuesta dando el puerto rosa vez con mi nuevo gozo. El otro en un ritmo sabroso mucho. Con mi nuevo gozo. El sol todo canso sabroso mucho. Con mi nuevo gozo. Con mi nuevo gozo. Con mi nuevo gozo. Con mi nuevo gozo. Gracias por ver el video. Vengo acabando el cuerpo ronda vez, con mi nuevo gozo. Yo traigo el ritmo, sabroso mucho, con mi nuevo gozo. Yo he soltado bien, sabroso, sabroso, con mi nuevo gozo. ¡Gracias por ver el video!